¡Suscríbete al canal! A comenzar con esta pieza que traigo puesta. Esta es un mini dress, así un vestido así tipo de arribita de las rodillas. Esta es de la tela que se está usando mucho con eso del detalle de los angelitos. Este de aquí se llama Ignore the Romance Mini Dress y esta la agarré en una mediana larga, pero este como que sí me queda grande y está bien flojo, pero cuando traté de cambiarlo pues ya no tenían de la mediana. Bueno, así de que este me lo dejé, pero sí restira bastante. La tela no es transparente y como te digo, sí tiene los angelitos y también tiene una hebrita aquí a un lado y para que lo puedas hacer a subir aquí el corte más para arriba. Si quieres enseñar la pierna o si lo quieres un poquito más larguito también lo puedes hacer, pero aquí tiene el listón para ajustarlo. Muy, muy bonito y como te digo, tiene esto de los spaghetti straps que se dicen. Y sí, me encanta el escotado también aquí. Es flojito, pero muy, muy bonito. Aquí les voy a dejar un video ahí donde se mira toda la pieza completa, pero vamos con el otro. Este, esta vez lo voy a hacer un poquito diferente. A ver, ojalá y les guste, pues ahí también me dicen. Pero este los voy a estar como describiendo así, enseñándolo así en la mano y luego ya después el video donde ya lo estoy tratando. Pero este de aquí es, este se llama Cover Your Tracks Pancet y esta es en la medida mediana. Este es un set que viene con los pantalones y luego también con la blusa. La blusa esta de aquí es tipo de ese como de piel de ese de, no de a de veras, sino que de, no sé cómo se dice en español claramente, pero sí restira este bien bonito, pero sí es de ese que como que da un poquito de calor cuando se pone uno. Pero esta blusa viene con tipo de, como de corset, así de que viene con este detalle y ahí lo van a mirar cuando lo traigo puesto, pero este de aquí, si lo miras aquí, mira, tiene un zipper y también tienen los detalles estos que se bajan así abajo y están así sueltos. Este tiene aquí el gorrito de atrás, así, y luego los pantalones tienen el detalle del mismo de la blusa, así aquí a un lado, mira, así. Y como te digo, este es el tipo de negro así, de piel y lo de adentro también así de esa telita. Estos sí son, vienen tipo de como de leggings y sí vienen hasta abajo y es del angosto, no es, no es tan ancho, es angostito al pie. Así de que este, como te digo, se mira muy bonito, ahí lo van a mirar en el video como se mira así cuando lo traigo puesto y como te digo, esto fue una medida mediana. Y así se mira, mira nomás. La blusa es la que tiene los detalles. Es abierto así de enfrente y de este, y lo conectan con una tirita de diamantitos. Así es como viene, no sé si se nota. Y también lo puedes ajustar más apretadito si tú quieres, pero sí está abierto de enfrente y la tirita de diamantes es la que lo conecta junto. Esta es de sin manga y luego también los pantalones también es de tipo de leggings, pero este material es bien grueso, bien, bien grueso, así. Y luego también tiene el elástico aquí y también el pantalón tiene la misma tirita de diamantitos al lado de dos líneas y lo tiene de cada lado. Y luego también viene hasta abajo. Y ahí lo van a mirar. Este siguiente que tenemos aquí es también una, esta es una falda. Esta se llama Soul Exclusive Skirt y esta sí la agarré en la medida larga y de este porque también quería que tuviera, que se estiraba un poquito más de la cadera. Pero así se mira la faldita. Tiene como, tiene aquí a un lado este detalle donde está cosido, pero también tiene como así las, no sé cómo se dice, pero así las doblan y lo cosieron así. También tiene el zipper aquí atrás y de este, y este es de este cuerito como un poquito más grueso. Así es de que si estira un poquito, no mucho, espero que me quede, pero sí es como un miniskirt. Así es de que eso sí, definitivamente queda arriba de las rodillas. Así es de que, vamos con el otro. Este siguiente es un jumpsuit, color cafecito. Este se llama Anything But Settle Jumpsuit, creo que así se dice. Y esta es en la medida mediana y luego así se mira, mira nomás. Está abierto de enfrente y también tiene este listón para que uno lo pueda apretar más, dependiendo cuánto quiera enseñar uno de los pechos. Pero así está y también la blusa, las mangas, las tiene al último tipo de campanitas. Y luego, y sí es de manga larga. Y luego el de abajo es de delgadito, así de que sí va pegado a la pierna. Y sí es transparente. Pero a veces con este tipo de líneas, así como tiene el borde de la costura, hace de que no se note mucho. Pero sí, esto sí está bonito. Y como te digo, sí estira también. Bien, vamos con el otro. Este siguiente vestido, ay, 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 es uno pero bien sexy. Este se llama How About Tonight Maxi Dress. O sí es un vestido largo, pero sí tiene mucho detalle. Detalle, eh, porque sí está abierto mucho de arriba. Así de que este parte de aquí es como del ombligo para abajo. Así de que sí es una, sí es un vestido largo hasta el tobillo. Y sí tiene como las lentejuelas así, sí se le mira bien brillito. Y también tiene la tela de costura como de, de, ¿cómo se dice? Un snake de víbora. Y de este y de arriba, pues, nomás tiene esto como para tapar los pechitos. Y luego tiene los listones aquí para que le dé uno así detalle. Pero esto sí luce bien bonito. Así que ahí lo van a mirar, como te digo, en el video, cómo se mira así puesto. Pero definitivamente esto está muy sexy. Ok, este siguiente de aquí es una blusa. Y esta se llama Chasing Love Top. Y esta sí la agarré en la medida mediana. Esta es en forma de crop top. O no, esto sí va a la cintura. Y también tiene esta como de, para que va hasta acá arriba. De, de tortuga. Y luego también tiene de manga larga. Y sí es de la tela que es transparente. Así de que definitivamente me voy a poner como una lucita abajo. Para que no se mire tanto. Pero sí tiene los angelitos también. Como te digo, esta es como que la temporada mucho de los angelitos. Uno, dos, tres, comienza la acción. Ella es fanática de la atención. Canta pulmón justo esa canción. Que le cambió toda la dirección. Este siguiente es un par. Así de que es la blusa y la falda. Se llama Angel Energy Skirt Set. Y esta sí la agarré en la medida mediana. Otra vez, como te digo, va a ser otra pieza con los angelitos. Así es como viene la falda. Y estoy mirando la falda ahorita. Y esta no me la traté de antes. Pero creo que me va a quedar muy cortita. A ver qué. Pero mira los detalles. Se mira allí bien bonito. No sé si se note. Muy, muy bonito los detalles. Y luego viene con la blusa de forma de crop top. Así es de que esa de las chiquitas. Y con las spaghetti straps. Y así también tiene el detalle. Y de enfrente. Así merito. Como te digo. No sé qué. Creo que este no me va a quedar. Pero a ver qué. Ya que es sex, no quiere más. No quiere llanto, no quiere nada. Quiere gozarla, quiere escapar. De lo que era su realidad. Ya no está puesta para el drama. Lo que quiere es gozar. Esta siguiente blusa se llama Don't Get It Twisted Crop Top. Y esta la agarré en la medida mediana. Y así es como se mira. Muy bonita. Esta es de forma como de tank top. Así. También si manga. Y luego de enfrente tiene ese detalle. Donde se amarra con el cinto. Se hace más apretado o más flojo. Depende cuánto quieras enseñar. Pero esta blusa sí es de material que estira bastante también. Y también me encantan los colores. Así como de cafés y anaranjados. Esta siguiente de aquí. Mira nomás qué bonito. Me encantan los colores porque tienen como los colores así bajitos. Pero muy bonitos los colores que se están usando. Pero esta es la blusa y los pantalones juntos. Esta de aquí se llama Baby You're Mine Pancet. Y esta es en la medida mediana. Así es como viene esta blusa. Viene con el cuello no hasta arriba sino que por aquí más o menos. Manga larga y la tela sí está gruesa. Mira. Está muy muy bonito y me gustan los detalles. Así. Y luego los pantalones vienen como de estilo de suéter así. Más o menos. Y viene con el listón aquí para que si tú lo quieres apretar a la cintura. Y también vienen angostos de abajo. Y tiene también un zipper aquí abajo. Y lo puedes como abrir. Este es el lado donde va el zapato. Pero sí. Eso sí es el detalle bien bonito que tiene. Y también tiene como para que se ajuste así abajo en el tobillo. Pero como te digo. Este sí me encanta. Como para ir uno nomás a un lado. Nomás como de compras. Pero no algo un lugar donde esté too fancy. ¿Verdad? Nomás así. Que esté uno a gusto. Este definitivamente sí haría muy bien. Ok, la última pieza que tengo de aquí de este haul de Diva Boutique. Es esta bolsa. Mira nomás. Qué bonito. Me encanta cómo se mira. Está chiquito, no muy grande. Este de aquí se llama. Time to Travel Handbag. Así se llama. Pero este es como de forma de gomita. Así más o menos. Pero muy bonito. Es transparente. Pero me encanta. Es un rosita así fuerte. Y esto sí da muy bueno. A ver si muy bonito al trajecito. Chiquito, como te digo. Así no muy grande. Y también este detalle con el color oro. Muy muy bonito. Pues eso fue todo de aquí. De este Try On Haul. Tratando una ropa de Diva Boutique. Espero que les haya gustado este video. Y déjenmelo ahí en los comentarios. Si les gusta así este tipo de videos. Donde yo estoy enseñándoles las prendas. O si quieren que yo me vaya a los de antes. Donde yo los traigo puestos. Y ya estoy hablando de la pieza. Así de que ustedes díganme. Ok. Ustedes son los que ganan. Pero sí. Pero antes de irnos. Si no se han suscrito a mi canal. Ándale. Suscríbanse. Ahí está abajito. También no se les olvide prender la campanita. Para que les notifique cuando yo sumo un video. Y con eso. Ahí nos miramos. Hasta el siguiente video. Adiós.